Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser, solo ser y estar contigo, te quiero ver en el querer para soñar, en la dulce sensación, que un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años no podamos besar. Amorcito corazón, te das mi amor. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser, solo ser y estar contigo, te quiero ver en el querer para soñar, en la dulce sensación, que un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años no podamos besar. Amorcito corazón, te das mi amor. Amorcito corazón, te das mi amor. Amorcito corazón, te das mi amor.